Ya está guantan la mente ¿Te ayudo en la partida con la que esto? Si, ya está grabando ya ¡Suscríbete al canal para no perdonar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí van tres. 15 segundos. 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 Ya. Ya, listo. ¡Oh!